Y vamos a arrancar con esto que la verdad yo como hombre de Jalisco es muy fuerte. A ver, cuéntame. Maluma encendió la polémica y acaparó todas las miradas cuando luego de un show allá en Miami subió esta fotografía de no más esta doña, posando muy relajado, pero en una postura que para muchos resultó muy femenina. La cual pues encendió las redes a los followers, llamadas y con duros comentarios, burlas, anuncios que dicen que pronto saldrá del closet, llamándolo empoderada. Y causando la decepción de algunos de sus fanáticos. Sabemos que desde hace mucho ya sabes que hay rumores sobre la sexualidad del colombiano. Y aunque él tiene una relación muy estable con su novia Natalia, yo creo que con su maquillista más, pero parece que no es lo suficiente para callar bocas, sobre todo esto en redes sociales. Y bueno, le llovió sobremojado. Bueno, a ver, hay muchos hombres que aunque tengan una relación estable con una pareja, luego tienen otra relación de otro tipo con otras personas, ¿verdad? ¿Será el caso de Maluma? No lo sé. Maluma, ven conmigo, vamos a ver, tú y yo, a ver si eres hombre o qué. Lo que sí es muy cierto es que trae una depilada de piernas que parece Paulina Rubio. Creo que, mira, el ángulo, el cruce, la copa, en ella. La copita, la mano. Creo que eso no le ayuda en nada. No, pues en nada. Digo, los rumores y él no lo calla. Pues bueno. No, no. No.